No te imaginas Todos los enamorados en la pista Todo lo que estoy sintiendo De estas cosas poco entiendo Pero sé que ya no Que ya no te olvidaré El disco número 6 de Super Máquina Musical Para todos ustedes se llama Medley Marco António Solís, gracias por el apoyo Señor, señores, regalen un aplauso Para mis saxofones Y dice Solo para enamorados De mil amores yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe en mi estorbar Ni que me ruegue en mi rogar Ha sido mi filosofal En los quereres Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna Para que buscar las flores Si vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Si vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores No sé No sé a dónde te Me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que me nomin Me juzgó nada Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años ¡Ay, amor! Apriete la primo que no se rompe Emocito Solís ¡Un aplauso! Ok, si nos ayuda Y es que no puedo olvidar Ya no Cuánto la quiero Sufro y me muero por velar Una vez más Venga todos cantando Y es que no puedo olvidar Y es que no puedo olvidar Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Te asesor a mis metales esta noche Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Y que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Lo que te doy Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Si tú lo quieres Voy a buscar Voy a buscar Ponte un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Y como suena el pelón del saxofón Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta Y se oye mi voz Me está llamando mi alma Claro Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver Que mi vida se fue Y tú haciéndome falta ¡Vaya! ¡Vaya! Con los aplausos A las grandes familias Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto ¡Vaya! 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 Comprendí que el olvido No está en la distancia Así que mejor decidí de una vez Perdonarte Cuidarte mi vida En lugar de menor importancia ¿No será que estaré en un sueño Tranquilo y profundo? Y al fin despertar y saberte Lejos de mi mundo Y no hay nada Que me recuerde a ti Saber que ni te conocí De a ti ser gente Muy lejos es diferente Nada que tenga no tiene Como estas cosas de ayer Quiero tan solo con ciencia De mi presente Usted ya los conoce Luisito Solis Fito Solis Ricardo Martínez Y Alex Mendiola Quienes se encargan de hacer los ritmos ¡Vaya! ¡Vaya! Olé! ¡Vaya! 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 Tal vez será necesario Darnos todo perdido para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada hasta que se ausenta Y no me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Y vamos a luchar por él Y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuánto Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuánto Se llama más que tu amigo y dice ¡Toyunda tema! Son temas del señor Marco Antonio Solís Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto me enloqueces Y no lo puedo yo ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirada Con esos secretos que solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbra Y en mi alma crece la fortuna Por tanta dicha que me da Me quemo, me quemo, me quemo Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Amigo, me quemo, me quemo Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo El saludo es Gracias por los aplausos Gracias, gracias, gracias